Próximamente yo creo que... A ver, deja preguntar. Toño, si las canciones las acabamos de grabar ahorita, ¿como en cuánto tiempo están listas? Pues... Si le echamos así... Allá está la... ¿Qué dice? ¿Eh? Que en un año están listas y... Soy inteligente y que me gusta echarle para adelante. Acepto que soy bueno, aunque muchos digan que lo hago por ganar dinero y que no sé qué. Yo sé la persona que soy, mi familia saben la persona que soy yo, gente que me conoce saben lo que yo soy, pero a muchos les duele que cuando ya tienes y tienes... Bueno, cuando ya tienes les duele, les lastima y no quieren que tú tengas, no quieren que seas mejor que ellos. ¡No quieren! Pero yo no tengo la culpa de que el destino y que Dios y el universo me pongan mi suerte, me pongan esto que me está pasando a mí. Yo no tengo la culpa. El destino y Dios se encarga de darle a cada quien lo que se merece. Pero cuando lo quieres agarrar a la fuerza por la mala, no llegas a ningún lado. ¡Shed up! ¡Cállense los chicos! ¡Cabrón! ¡Lambeculo! ¡Ay, la raza, la raza! ¡Vámonos a Guanache! ¡Está lejos, pero cerquitos también! Pues estamos ya por bajar aquí en Oaxaca, estamos a... a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ay, muchas gracias a Dios! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Ven, Rosa! ¡Aquí está José Torres! ¡Pero está más perro Freddy! ¡Tú vente ya! ¡Tranquilita nomás! Tranquilita aquí sin pelear, sin hablar, sin... sin hablar tantas groserías. ¡Tú ven, saluda aquí a la gente nomás! La gente pregunta por ti, quiere saludarte. A ver, ven. Ven para acá. Voy a espantar a la gente. No, no, no. No pelees ni digas nada. Yo no sé lo que hayas dicho. A mí me dicen ahí, que Bertalice dijo esto, que el otro, yo no quiero saber nada. Tú nomás salúdalos aquí, limpiamente a todos ahí. Un saludo y un abrazo. Saludos y un abrazo. Un abrazo para allá. Ahí un saludito y un abrazo a todos ahí. Saludos. Limpiamente ahí, tranquilito, así bonito, que la gente vea que nosotros andamos trabajando derechito, limpiamente, y todo bien. ¿Ok? Un saludo y un abrazo para todos. ¿Y ya está lista para la fiesta el 2 de octubre o no? Pues voy a echarle ganas a ver qué. ¿Cómo que voy a echarle ganas? Pues sí. Que está todo listo para la fiesta. Todo listo y preparado. Les queremos decir que va a haber comida gratis de 12 del día, en cuanto empieza, hasta las 4 de la tarde. ¿Ok? Todos los que se vengan temprano van a comer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Frito. Frito y qué más? Morisqueta. Y morisqueta. Frito y morisqueta. Gratis. ¿Ok? Y les quería decir también que va a haber 100 mesas gratis. 100 mesas. Cada mesa trae 8 sillas gratis para la gente que va a hacer la fiesta pasado mañana que es el sábado, 2 de octubre en 13 y California. A ver, hay que empezar a dar la dirección. Vamos a hacer un montón de cosas. Muchas cosas. O sea, cosas que la gente se va a quedar. ¿A poco este cabrón hizo esto? ¿A poco pasó esto? ¿A poco José tuvo ese poder para hacer esta cosa? Te lo digo porque ya tenemos muchos planes. Vamos a hacer muchas cosas. Y no te lo voy a decir como dice gente, como dicen muchos cantantes o algo, sin tirarle a ellos. Dicen, no pues se vienen muchas sorpresas y que se viene esto y que esto. Ya sabes que es una táctica. Yo te lo estoy diciendo de verdad. O sea, de que vamos a hacer muchas cosas grandes lo vamos a hacer. Hay muchas agrupaciones allá con el nombre que están acercando a José Torres para nuestras propuestas. ¡Ah, bato! Ya tuvo la entrevista. Ahí está. Ahí está. No, pues no van a creer que hace rato me fijé en unas páginas y pues ahí traen compartiendo el video de dos, tres problemillas ahí que me pasan y hasta les ponen su logotipo en el video. Para si alguien lo comparte, para si alguien se los roba, pues lleva el logotipo de ellos, el sello de ellos, de su página y todo. ¡No la chinguen! ¡Pónganse a trabajar! ¡Ah! ¡Trae el limón! ¡Trae el América! ¿Por qué no es de Michoacán? ¿Eh? ¿No es de Michoacán? Antes era de allá. Ahora Michoacán en... En... Este... Para que las esperen y descarguen toda la música. Toda la música. Ahorita que está todo el arigote y todo ahorita toda la gente las va a descargar y las va a escuchar, muchas reproducciones y todo y va a explotar todo. ¿Se fijan de misa cuerdas como nos vamos a levantar? Mucho más de misa. Lo que venga aquí, quédate bien. Vamos a armar, carita. Tú que le tiras. Vaya, vaya, vaya. Si dice que manejas tú, Porque tú traes la licencia. Vaya, vaya. Por aquí saludándolos. Aquí estamos en otro video. Ahora sí, cocinera, se quiera. Ajá, ya nos van haciendo. ¿Qué van a hacer? Morisqueta con tacos. Morisqueta con taquitos. Aquí está ya la cosillita de puerco. ¿Ah? ¿Ya está? ¿La mosqueta? Ya. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué está haciendo? Picando, despedrando el pollo. Despedrando el pollito. Ajá. Ah, bueno. Ahora sí, vamos a comer a gusto una morisqueta con taquitos. Y la neta, la neta, tres manos de morisqueta. Me están diciendo, dicen, dicen que todos me quieren copiar todo lo que hago. Y le traigo nomás. Que regalo gorras, regalo camisas. Y que ya todo el mundo quiere. Y que ya todo el mundo quiere. Y que ya todo el mundo quiere. Y que hago videos de comida. Y ya todos quieren hacer videos de comida. Este. Este. Todo, todo. Quieren hacer cosas como nosotros. ¿No? Que hagan. Que hagan lo que quieran. Si quieren copiarme y quieren hacer los mismos videos que yo. Fecha, sí. Y esto es solo el comienzo, Berta Alicia. Sí, ya sé. Espérate que pase. Pues ya había ya andabas. Sí, espérate que pase un año. Imagínate en un año cómo vamos a andar. En dos años. En tres años. No, no vamos a andar parando. Esto es solo comienzo. Me tomé la foto con la muchacha. Que es todo lo que sea. De los inquietos. Y me dijo. Que me lo iban a pasada. Yo no sé. No soy buen cocinero. Ni sé cocinar mucho. Pero la neta. Voy a decir la neta. Nadie se convivió a decir. Le voy a cocinar algo a Josecillo. Que anda las carreras. Que este, que el otro. Que ellos están a mí ocupados. Sí, que llamo. Fui a cortarse el pelo. Nadie. Pues yo le digo. Deja. Yo hago unos. Solicitos con huevo. Para todos. De todas maneras. Vamos a entrar a las carreras. Allá buscando. Donde comer. o complexity. Lo Spoiler. Lo Divo. hal Ala. Ena. eine. Estr demanda. De ee. De ee.